A continuación ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? ¿Y por qué tú estás tan feliz con la que tú vas? Oh, voy a vender mi abuela a jugar Free Fire Ah, pues estamos parando a jugar Oh, que yo voy a jugar Free Fire como mi abuela ahora ¿Y él sabe jugar? Claro, mi abuela juega Free Fire y sabe jugar más que tú y te gana Claro que sabe jugar más que tú, tú no sabes y te ganan un par de datos imposibles, pero Es que le te gana un asesible ni siquiera es que lo te gana un plan hablador ¿Hablador? Es que, es más, yo te voy a decir algo yo no voy a hablar mucho contigo Tú sabes, bebé, si tú quieres, tú vas para allá tú le vas para allá, yo lo que voy a estar ahora yo te lo he hecho un gozo ¿Qué es lo que gana? Es que está más vergüenza como decirte que no me gana nada Abuelita Abuelita Abuela Abuelita Deme a mi hija Dígame abuela, yo vine para acá para que nosotros jugamos Free Fire Hijo, pero tú te dices que amanece que él está jugando Que él está jugando, no Yo voy a disfrutar mi vida jugando Free Fire ¿Qué usted quiere que yo haga? Ay, me duele la cadena Está bien, mi hijo Pero vaya a buscar el chaleco, no, si usted no lo tiene ahí Déjame buscarlo, está bien, vamos a jugar Pero vaya La abuela mía cada vez se pone más vieja Pero siempre madura jugando Free Fire Esto es lo que yo digo Por eso es que yo digo que usted es la mamá y abuela del mundo Vamos a jugar, mi hijo Venga, que para que no llegue el internet Vamos, mi hijo La abuela mía Ay, pero usted es la abuela Pero camina muy rápido Y usted camina muy lento Usted cada vez se pone más vieja Ay, pero usted también no termina muy joven Si caminas rápido Estos muchachos que no piensan llegar Yo esperándolo, 3 horas esperándolo, aquí no vienen ni siquiera Mira, mira, mira No vale, a las 9 de la mañana y yo aquí esperando Y yo aquí esperando Y yo aquí esperando 3 horas Como que yo soy un pelo de lujo Mientras usted quiere bajarle, me veo una rabia, mi mírame No vale, es que no viene ni siquiera Tilly, ven acá Tilly Págame mi diamante a mi vida Tú sabes que tú me debes, págame lo mío Mira, papá, eso yo se lo pago después Tilly, te dije que me pagara, tú no, yendo amable que yo no sirve Que tú sabes que tú dijiste que yo no servía Tú me dijiste a mí que yo no servía Yo te gano un poco de pegas a ti No, no te pegas a ti No, no te pegas a ti Mira, se me cayó el teléfono Este teléfono suyo es una vieja señor No, 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 no Vamos a jugar a ti yo ¿Qué vamos a jugar? Yo voy a jugar con usted vieja carana Oye, pero vamos a jugar Vamos a jugar para que tú veas Vamos a jugar para que tú veas Pero vamos a jugar para que tú veas Oye, ¿qué vamos a hacer? Si yo te gano a ti, tú le vas a dar 1.000 diamantes a mi vida Si Si perdemos, entonces te vas a dar 2.000 diamantes Vamos a jugar para que tú veas Mire, señora, lo voy a ser voto Ustedes no tienen que ir a ser muerta Miren, Tilín no me quiere pagar mi diamante Pero vamos a ver Usted tiene cuarto Vamos a ver ¿Pero que usted tiene cuarto? ¿Pero que estemos? Ok, vamos, oye, venga Lalo, Lalo ¿Qué fue? Allí estaba hundiendo un BBB juanísimo ¿Quién? Clito, fue la jueza Tilín Vente, esa vieja no sabe jugar ni siquiera Oye, es modelo, sabe jugar pila Eso no sabe jugar nada Vamos para allá para que tú veas Vamos para allá, ven Vámonos, ven ¿Muchas cosas? No se no se me hagan Comprinación Me voy a subir Me voy a subir ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¡No me vieron que estoy en caja! Que tu fuere se guarda la llanta Tú no se vuelve Lo que te drive Tú no se vuelve, loco ¡Mamá! mire señor ¿Cómo que me dejé ganar esa vieja? Dios mío. No sé que la gente no lo puso el tema. Yo lo sigo, loco, yo lo sigo. ¿Cómo, abuela? ¿Sabes que yo no fui yo conmigo? Oh, oh, ¿qué es el camino a Lento? Pero, ¿cómo está abuela? ¿Cómo es que usted cada vez aprende a jugar más y da cada vez más cabeceo? Oh, viendo tutoriales y jugando. Oh, abuela, que usted me está cañando, yo pensaba que usted no más jugaba conmigo. Ay, no, tú sabes que yo aquí sola, hay algunos días. Yo que estoy teniendo mi narco, yo juego y veo el título de galleta. Ah, sí, 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 está bien. Pero yo la voy a comprar ni un chingo, lo que viene pa. Está bien, está bien. Ey, papá, ¿a que tú no sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Que la escuela tiene que ver conmigo. Mira, se habla hoy. ¡Era viola, que no! Mira, no se me habla, no. Porque el cristo es lo más fuerte que hay por aquí. ¡Mentira! Oye, mira, esa escuela, ¿sabes jugar? Pida, loco, mira. Pero no me haces. Mira, él viene acercándose y le metes un sol de la cabeza. Ah, porque la escuela me dijo que la abuela sabe jugar de ella. Eso fue lo que me dijo. Y sabe la pila, la juega. Mira, y le metes un sol de la cabeza. Eso fue lo que pasó. Vamos. Vamos. No, pues yo creo que yo escuché mal. Pero ¿cómo es que la abuela de Tilingue le ganó un PvP al querido? Un tipo que vive el día entero jugando. Y una hija de sesenta y pico de años le ganó. No, pues yo tengo que ir a confirmar eso. Cuando yo voy para allá. Niñas, niñas. Menciona. Niñas, niñas. Niñas, niñas. Me dio como esa vieja me ganó a mí. Y ahora me va a huilar a todo el mundo. Pues yo, cuando ya tengo la de una anciana como esa. Es como yo, como yo lo sé, tu pepe esa mujer, que es una hija raga, papá, le mandaba todo rojo. yo saliendo y me mataron pero y oye y es verdad lo que me dijeron loco dije que te dejaste ganar de la policía te dijo papá ese tipo me ganó oye me dio durísimo compadre me ganó se puede vale me dejó 7-1 papá por la verdad que tu no sirve tu sabias que tu sabias que tu sabias que tu sabias que tu estas arreglado en el bar entero y chame que tu chiquito ese el chota ese lo que tu sepas tu no sirve que te dejaste ganar lo cual es que yo no se compadre que cada vez que yo salia de cuadro la tipa me daba un solo compadre estaba agrada la verdad claro la tipa no falleaba oye para tu limpiar tu nombre vamos para allá a pedir la revancha es un dúo oye tamas tu eres amigo mio ya loco vamos a darle loco la tipa que tiene reje de activado no no vamos para allá ven vamos para allá tu vas a jugar mami 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 me dice mami yo te bendiga mi mamá la bendición y mi hijo Tili esta ahi si esta ahi adentro te lo llamo si llamo si si la mano mira mamá aquí está bien muchas gracias mi hijo no 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 vamos con los Saldos quiero decirle que me sueldo es para Johelyn Mejía que siempre están comentando a entonces tenemos saludos a dos personas que ellos que se es uno que para que aquí solamente que comentar muchas veces y compartir y darle de nombre su vida gente y que dios lo bendiga